Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, en este caso os traigo otro capítulo de combate con Pokémon Random Para la gente nueva en el canal, que no haya sido de los otros En el final del último capítulo salió un equipo random Y en este capítulo es ganar un combate con el de la semana pasada Y al final de este capítulo saldrá el equipo de la semana que viene, ¿vale? Eh, así una vez por semana, los viernes, intento hacerlo A ver, eh, capítulo sexto He de poner Overused, ¿vale? Por, eh, me salió Virizion y es Overused Virizion Porque todos los demás no lo son Swampert lo era, pero ahora no Double Bubble Vale, a ver Voy a sacar A Medicion Nope A Lanturn Tengo miedo del que el deo Vale, perfecto Onda Trueno A ver, de un ataque Ha cambiado No, Jolteon Ah, buena Predict Pero yo tengo Absorb Electricidad Así que no me importa Tengo Escaldar Aunque puede tener poder oculto de tipo planta No me matará de uno Así que, a ver Ataca Ataca Double Bubble Vaya mierda Habilidad de Dream Wall Que le han puesto, tío Gracias por curarme Yo también te quiero Golpe Crítico Si fuese quemado Si fuese quemado ya sería la La re hostia Vale, perfecto Haxorus Jaxorus Quémalo, quémalo, quémalo quémalo ¡Qémalo, quémalo, quémalo, quémalo! ¡Ah! Bueno, Onda Trueno ¿Vale? Paralizarlo es clave Bueno, quemarlo también Pero si está paralizado Tengo mucho a mi favor Me gusta mucho paralizar Golpe Bis Dos golpes, vale, paralizado Perfecto Vale, y rayo hielo De dos rayo hielo Seguramente lo mato A ver Bueno Puede haber para hacks, también se va a decir No, espérate No estoy seguro, quizá cambia Voy a hacer escaldar, por eso de que puede cambiar No ha cambiado, tío Qué asco Golpe bis, no, tío Vale, yo sí voy a cambiar No dejaré que Lantur muera Voy a sacar a Cobalion, que es tipo acero Va Tarda bastante en hacer sus movimientos Bueno, supongo que estarán bien meditatos Así que Espero que sea eso, así nos estaríamos enfrentando A un rival Con cabeza, Cobalion Perfecto Vale Se cura con restos Voy a hacer las Stealth Rock para Chandelure Básicamente Vale A ver Ah No sé por qué Yo diría que es Scarf Este Haxorus Porque realmente no está cambiando de ataque Ahora lo sabremos Si hace terremoto Bueno, yo ataco primero Porque él está paralizado Si meto las Stealth Rock Chandelure perderá bastante vida Cuando salga El problema es ahora Bueno Bueno, vale A ver qué hace Pues no No es Scarf Ni nada de Por el estilo Defensa bajada Lo que me va muy bien Para hacer Sacre Sword Porque es un ataque Que Ah no, no Me estoy confundiendo De ataque O no Este es el Bueno, no sé si es ataque Bueno Da igual Pega la defensa Sacre de Sword Es el ataque ese Que Es ataque especial Y pega la defensa Puede ser Da igual Porque le pega la defensa Igualmente Vale Ha hecho Golpevis Pero bueno Tiene el ataque Tiene el ataque bajado Así que A ver Vale Perfecto Haxorus Cae, muere Perraca Ahora tengo ventaja De Pokémon 5 6 contra 5 Hitmonchan Buah Lantur Vale Ultra Puño Vale Tiene vida esfera Está bien saberlo Ah Suelta Swampert Tengo Tóxico Tóxico Afecta A todos No tiene Pokémon De tipo acero Así que Salga quien salga Estará envenenado Si no fallo Swampert Tiene mucha vida Y mucha defensa Así que Puede aguantar Un golpe de Hitmonchan Incluso una bocajarro Y además Le sobraría O sea Lo aguantaría Y le sobraría Bastante vida Pero creo que va a cambiar Porque no lo dejará Sabiendo que tiene Bastante defensa Saque el que saque Envenenado estará Cambia Cambia Puño drenaje Vale Vale Envenenado Perfecto Vale Ya están las Stealth Rock Puestas Así que puedo ir A por terremoto El problema es que No puedo cambiar Porque me comería Un puño de drenaje Y este No lo quiero sacar aún El problema es que Me quita bastante Con puño de drenaje Pero bueno Y no tengo protección Tío Bueno Una lástima A ver Que me saca Muy ya Cámbiame a Jolteon Que te comerás Un terremoto O Cambia Chandelure Que te comerás Un terremoto O cambia Cualquiera Que se comerá Un terremoto Igualmente Aunque no lo mataré Pun de drenaje Vale Perfecto Si tuviese Protección Tío Ya está Tío Vale Terremoto Bueno Morirá por tóxico El problema es que Si tuviese protección Moriría ya Y yo Aún estaría vivo Aunque Ahora Me comeré el Blind Punch El puño de drenaje Pero morirá por tóxico Porque ya van dos turnos Y la vida esfera Claro También es algo A tener en cuenta Chandelure Cuando salga Vale Puño de drenaje Ah no Si si Se muere por tóxico Muérete Cerda No sé cual sacar Vamos Relicant Al ataque Yolteon Pues vaya Que mal He sacado No Voy a sacar A Cobalion Trueno Jolín Si que se arriesga ¿No? Vamos Virición Gigadrenado Vale Poder Oculto Fuego Supongo O hielo Bueno Da igual Vale A ver Que saca Chandelure Sacará Que el deo Bueno Gigadrenado ¿No? Poder oculto Fuego Por lo que aparece Vámonos Lástima de la vida esfera Pero bueno Es que primero tendría que Quitar vida de la vida esfera Y luego curarse Bueno Poder oculto Vale Perfecto Que el deo Cae Vale Y ahora solamente le quedan dos A mi tres Tengo ventaja por tipos Vale Chandelure Que pierde vida por esto Poder oculto Roca Aunque Espérate Yo soy más rápido Es verdad Bueno Si es Scarf No A ver que hace Oh Shadow Ball Vamos Relican Rock Polish Pulimiento Realmente me la estoy jugando Vale Pulimiento es para Aumentar la velocidad Oh no Era más rápido yo ya Que me estás diciendo Terremoto Ahora si soy más rápido Bueno da igual Porque el cocodrilo Si que era más rápido Vámonos Vale Cascada Si 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 Y sin Gorebis Que era la estrella De mi equipo Gane A Double Bobble Double Bobble Double Bobble He ganado A Double Bobble Pa 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 Vale Ya está Muy divertido Sin Gorebis Que era la estrella De mi equipo Por el rompecoraza Bueno Vamos a ver Cual Cual es el equipo De De la semana que viene Voy a poner pausa Y a poner la web Vale Ya estamos Si queréis Esta web Y la de combates Shoutdown Lo tenéis aquí abajo En la descripción Vale Y Os dejo Los enlaces Como siempre Todos los tipos Todas regiones 6 Pokémon Sin Uber Sin Pokémon No evolucionados Y sin naturalezas Este es el equipo De la semana que viene Hirachi Hirachi Cherrim Azelgor Belloso Mismagius Que por cierto Es la segunda vez Que sale Mismagius También En el segundo Tercero capítulo Me salió Y Azumaril Y una curiosidad Mismagius Contra Hirachi Salió En una vez Voy a poner Espérate Voy a poner pausa Porque me están llamando Vale Perdón No era ni por Mí Vale Bueno He puesto la pausa Ya Ahora si Vamos a dejarlo Tiene buena pinta Este equipo No me gusta Cherrim Y Bey Oso Maki La verdad Pero bueno Por lo demás Hirachi Mismagius Azelgor Y Azurril Me encanta Azurril Por cierto Hirachi Nos vemos Nos vemos En el siguiente Vídeo Tenéis Las webs en la descripción Suscribíos Comentad Dadle un like Podéis Seguirme En Facebook Y en Twitter LunaXXL99 Encontréis también En la descripción Y nos vemos Adiós Adiós